¡Suscríbete al canal! He hablado sobre los inicios de MetaRelease en videos, en stream y todas estas cosas, pero creo que no he profundizado lo suficiente para que ustedes sepan en la ciencia cierta cuál es el concepto del canal, cuál es el objetivo y toda la parafernalia que hay detrás de esto que es MetaRelease. Espero que este video sea de su agrado y que les sirva de ayuda para todos aquellos que quieran empezar un canal de YouTube o quieran hacer algo a través de esta plataforma. Pues bueno, espero que les sirva de antemano. Y bueno, MetaRelease. Este canal se formó por ahí en el año 2013, en el mes de noviembre. En esa etapa de mi vida estaba surgiendo o estaba pasando por momentos difíciles y fueron tres cosas las que me hicieron abrir este canal de YouTube. La primera, la depresión. La segunda, la inspiración. Y la tercera, el amor a la música. En la etapa de la depresión, en ese entonces estaba pasando por momentos difíciles emocionalmente, específicamente gracias a una ruptura amorosa. Que bueno, muchos de ustedes la han pasado, me imagino, y duele, cala. Pero yo en ese entonces no quería sumergirme en esas estupideces de depresión y sentirme mal a cada rato. Dije, no, yo quiero salir de este hoyo y tengo que buscar la forma de poder distraerme y hacer algo que me gusta. Y una de las cosas que me surgió a la mente fue, pues, ¿por qué no hablar de lo que me gusta a través de videos? Y ahorita en este mundo de internet, pues bueno, surgir a través de esto que es YouTube. La otra es la inspiración. Y esto surge gracias a que en ese entonces yo ya conocí el canal del buen Manuel Amucia. Que le mando un saludo enorme si es que está viendo este video. Yo ya conocía su trabajo, yo ya conocía sus críticas y me gustaba mucho cómo es que llevaba a cabo su canal en ese entonces. Y dije, pues, él habla de metal, él habla de música, habla de lo que le gusta. Si él puede, ¿por qué yo no puedo hacerlo también? Y ese fue como que el empujoncito, fue como que la palmadita en la espalda para que yo también pudiera hablar de lo que me gusta. Para que yo también pudiera, pues, hablar de esto que es el metal y la música que nos apasiona a varios de nosotros, ¿no? Él fue como que la inspiración también a que yo abriera mi canal. Una de las cosas que recuerdo muy bien en ese entonces que Manuel dijo es que él no era bufón de nadie. Y que si nosotros queríamos abrir nuestro canal, pues teníamos ese libre albedrío de poder hacerlo. Y hablar de lo que nosotros quisiéramos a través de nuestros propios canales. Y eso me quedó como que un tanto muy marcado y dije, pues, bueno, si está chido, yo creo que lo voy a hacer. Y dicho y hecho, de ahí hasta la fecha seguimos con este proyecto de nombre Metal Release. Otra de las cosas que también, pues, bueno, más que claras están para abrir un canal de YouTube es la pasión A. En este caso yo tenía mucha pasión por la música, quería expresar mi opinión, quería saber o quería comentarles a muchos de ustedes qué es lo que yo sentía a través de la música, a través de los álbumes, a través de las bandas y etcétera. Y yo creo que esa fijación y ese pensamiento se sigue manteniendo hasta el día de hoy. El primer video de Metal Release surgió por ahí exactamente el 4 de noviembre del 2013. ¿De dónde nace el nombre de Metal Release para empezar? Este nombre nace del ocio prácticamente. Por ahí en el año 2013 de ese mismo año, bueno, en ese mismo mes, estaba buscando materiales nuevos de música. Y me metí a una página en inglés donde decía Metal Releases o Metal Releases, lanzamientos de metal, nuevos lanzamientos de metal. Y yo dije, se escucha chido el nombre, me gusta, atractivo, no tan complicado, pues va, me lo jalo. Y desde ahí dije, pues el mío se va a llamar, mi canal se va a llamar Metal Release. Pues tan, tan, sin más parafernalia y sin más ni menos, sin pensarlo tanto, dije, así quiero que se llame mi canal. Y pues bueno, Metal Release, lanzamientos de metal, nuevos trabajos, reseñas, bandas, metal, va ligado, va, lo jalo. Y bueno, desde ahí empecé a crear el canal. El 4 de noviembre de ese año, del 2013, subí el primer video a YouTube, donde es un video totalmente introductorio a lo que es el canal. De muy buenas tardes amigos, esto es Metal Releases, aquí vamos a hacer reseñas, vamos a hablar de festivales, conciertos, etc. Toda esta parafernalia de introducción a un nuevo canal que está surgiendo, ¿no? Bueno, de hecho hace como unas, una hora, dos horas, me aventé algunos videos de los que hacía yo antes. Y la verdad me da un buen de risa y un buen de nostalgia, porque me sorprende la magnitud en la cual yo grababa esos videos. En el aspecto físico, pues bueno, estaba muy tieso, no tenía habla, en verdad, no tenía una sintonía al hablar. La pronunciación de las bandas o de los álbumes no era tan buena como la que tengo ahorita. La dicción que yo tenía en ese entonces también era muy mala. En el aspecto físico tenía una barba aquí, o una especie de barba de pelos aquí, muy fea, que la verdad digo, ¿qué carajos estaba pensando en ese entonces? Pero bueno, era el inicio y era el principio. Por la parte de producción de video y todo ese rollo, la verdad estaba nefasto. Nada más ponía mi cámara enfrente de mí y a grabar y que todo saliera como que al natural. No tenía producción de ningún tipo, no le metía edición de video, no metía imágenes, no metía música. La música que llegaba a ver en estas reseñas solamente era de un estéreo que tengo por ahí y le subía el volumen y tan, tan. Esto era lo único que hacía, ¿no? Pero bueno, afortunadamente fui evolucionando, fui creciendo y yo creo que esta evolución fue de malo a mejor. Así es como yo la percibo. Al principio sí tenía mis carencias, tenía todo esto, pero conforme fueron pasando los videos, conforme fueron pasando las reseñas, me di cuenta de que era necesario darle un giro al canal y meterle un poquito de cosas que fueran más atractivas a la vista. Lo único atractivo que tenía a la vista era esto. El fondo que pueden ver aquí, todos estos posters, era como que mi fondo a la hora de las reseñas. Cosa que me causa mucha nostalgia todavía de estar aquí en esta habitación, aquí en casa de mi mamá, porque aquí empezó todo. Aquí empezó Meta Release, bueno, enfrente de estos posters grabando y todo ese rollo, que ustedes los pueden ver ahí en los inicios del canal, ¿no? Hasta la fecha creo que he tenido una evolución bastante buena, considerable. No he tenido una evolución pues muy grande como otros canales, pero no me arrepiento de lo que he logrado. No me arrepiento de las cosas que grabé en el pasado. Yo creo que todos los errores que pude haber tenido en el pasado ahorita lo sirven como para que no la vuelvas a regar, no la vuelvas a cagar. Y si hiciste esto en el pasado, remédialo y síguete pues perfeccionando en un futuro. Una de las cosas que sí me he propuesto y que no sé si lo he logrado del todo es que si un video te salió bien, si tú crees que un video te salió bien, el siguiente debe de salir mejor. Y así te vas, y así te vas. Son como que metas a corto plazo que me voy forjando yo mismo. No sé si lo he logrado al 100%, pero siempre trato que cada video, que cada reseña sea como que no única, pero que sí se lleve un muy buen mensaje los que ven los videos, ¿no? Es algo que en verdad me importa muchísimo. Uno de los objetivos o de la misión o de los enfoques principales que tiene el canal es que no nos quedemos con las mismas bandas que conocemos. Por ejemplo, ya conozco a Megadeth, Slayer, Anthrax, todas estas bandas que ya tienen sus años en la escena y son de gran renombre, pero siempre hay que ir más allá, siempre hay que buscar más bandas, siempre hay que ver que no hay que conformarnos con lo que conocemos, siempre hay que buscarle y rascarle un poquito. Yo creo que esa es la misión de Metal Release al final de cuentas, que no nada más degustemos de la música, sino que también exploremos la música. ¿Qué bandas más tocan de Black? ¿Qué más bandas hay de Dead? ¿Qué más bandas hay de Trash? ¿Qué más bandas hay de X subgénero del metal, no? A mí en lo personal me gusta andar ahí explorando muchas bandas. Desgraciadamente no tengo el tiempo suficiente para andar escuchando discos y discos y discos y discos. Soy muy contado los discos que llego a escuchar por semana, pero los discos que llego a escuchar en verdad me han traído mucha satisfacción para hacer las reseñas, para hacer los videos y todo este trip. En verdad me gusta hacer, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta grabar videos, me gusta expresar mi sentir de la música a través de las reseñas, a través de las secciones, que bueno, las secciones del canal se han agregado con el tiempo y han sido del gusto de muchos de ustedes y eso me llena de entusiasmo y me alegra bastante. En verdad se los agradezco muchísimo. Una de las cosas que también tengo que recalcar es que este canal no hubiera seguido adelante sin el apoyo de muchos de ustedes que han estado desde el principio a mitad del tiempo de MetaRelease o ahorita se han estado agregando recientemente a este canal que me llena de gusto. Ya somos seis mil y tantos suscriptores apenas en este canal después de seis años de actividad de esto que es MetaRelease. Yo sé que yo no tengo los números millonarios en cuestión de suscriptores o visitas, pero creo que vamos a paso fuerte, vamos lento pero firmes. Podría decirse, no, estoy contento con el resultado, estoy contento con lo que estoy haciendo ahorita. Claramente hay una mejoría a como empecé, a como estoy ahorita. Eso es más que notable, es una diferencia abismal. Pero yo creo que en un futuro vamos a ir mejorando muchísimo más y vamos adquiriendo experiencia para que esto de los videos, esto de las reseñas, el contenido sea un poquito más explosivo y sea del gusto de varios de ustedes. En verdad me gusta mucho grabar videos, me gusta mucho expresar mi opinión, mi comentario a través de cada nuevo contenido que se va agregando aquí en MetaRelease. Una de las diferencias máximas que yo noto en mí es que cuando empecé a grabar videos y ustedes lo pueden ver claramente, se me notaba una rigidez bastante fea a la hora de grabar videos. Nada más estaba como que muy parado y medio me movía y medio me expresaba. Pero ahorita ya ha cambiado todo eso, ahorita me paro con muchísimo más seguridad ante la cámara. Ahora mi manera de hablar es muchísimo más fluida que antes. También tengo como que, no sé, una dicción un poquito más chida a la hora de hablar. La pronunciación en inglés a lo mejor no es la mejor, pero lo sigo intentando y todo ese show que va cambiando y me ha traído mucha, mucha mejoría. Esto de grabar videos no nada más me ha traído satisfacción auditiva, de que escucho bandas de metal y me nutro musicalmente. No, sino también me ha abierto panoramas. O sea, antes era muy callado, era muy tímido. Y con esto de grabar videos me he vuelto más desenvuelto y me ha abierto puertas a conocer más gente, a trabajar con diferentes personas, a conocer personas que también están en el medio, los famosos TrueTubers, los de Emerald Alliance, etc. Me ha traído grandes cosas a lo largo de la existencia del canal, que estoy muy contento, contento por ello, la verdad. Ahorita el canal tiene de existencia 6 años nada más. En este mes de noviembre, en el noviembre próximo, se cumplen ya 7 años de existencia de esto que es Metalulis. Y estoy muy contento por ello. Hubo un año de inactividad total del canal, que fue en el año creo que 2017, cuando pues dejé el canal. No subí nada de videos en ese año, gracias a que yo tenía pareja, estaba enfocado en mi familia, en mi trabajo, en otras cosas menos en el canal. No le detuve la importancia necesaria, no era porque no quisiera, sino porque simplemente tuve otras cosas en mente. Ahorita sí me arrepiento de no haber subido videos en ese año, pero bueno, siempre he dicho que nunca es tarde para que retomes lo que te gusta y lo que te satisface. Y bueno, en el año 2018 arrancamos otra vez echándole los kilos a Metal Release, con reseñas, nuevos videos, nuevas producciones, nuevos tags, nuevos temas, etc. Todo, de todo en ese año. Y bueno, hasta la fecha lo hemos aplicado todavía. En conclusión, y para no hacerles este video tan largo que ya siento que me extendí, en verdad les recomiendo mucho que si ustedes están por empezar un canal, si quieren hacer uno, véanlo desde el gusto propio de cada uno de ustedes. Si te gustan los videojuegos, si te gusta la música, si te gustan los temas de terror, etc. Lo que vayas a hacer en tu canal, neta, échale los ganas. Hazlo por amor, hazlo por amor al arte, hazlo porque te gusta. Debes de estar empapado del tema, ¿no? Si es de videojuegos, o sea, no me imagino a un gamer hablando de Xbox, pero no conoce nada de PlayStation, o sea, debes de empaparte de todo un poquito, ¿no? De lo que va saliendo también aquí en Metal Release, y ustedes lo saben, este mundo del metal, pues se va actualizando con nuevos materiales, nuevas bandas, este, no sé, nuevos festivales, etc. Hay que estar actualizándolos constantemente. Pero bueno, este es un consejo que yo les puedo dar de corazón. También no vean el lado monetario de los videos, o sea, aquí en YouTube te pagan claramente, pero no vayas, no inicies ese canal con esa visión de que voy a hacer feria luego, luego. No, eso llega solito, pero te vas a dar de tope si nada más estás pensando en que debes de hacer dinero, debes de hacer dinero, debes de hacer dinero. Créeme que eso no resulta. Lo que debes de hacer es enfocarte en tu canal, brindar un muy buen contenido, y enfocarte en lo que te gusta, empaparte y expresarlo lo mejor posible. Eso es el consejo máximo, la premisa máxima que yo les puedo recomendar a todos aquellos que quieran iniciar un canal o están a punto de hacerlo. Pero bueno, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado esta plática y este comentario acerca de cómo es que nace Metal Release, cómo crece y cómo nos hemos visto evolutivamente a través de los años. Si te ha gustado este video, por favor, regálame tu valioso like solamente, compártelo si es que te gustó, coméntame en la parte de abajo si es que estás de acuerdo conmigo. Es tarea, es más, ¿qué moralejas rescatas de este video? Déjamelo en la parte de abajo. También te invito a que te unas a todas mis redes sociales, suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones, y obviamente nos vamos a ver en otro video próximamente con una nueva reseña, un nuevo top, un nuevo tag, no lo sé. Nos vamos a ver próximamente en un videito aquí en Metal Release. Por mi parte, ha sido todo. Yo soy Eduardo y les doy las gracias por estar en este video y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye.